Heeey, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a un nuevo vídeo Hoy un poco con la temática Halloween Algunos de ustedes me pidió o preguntó si iba a hacer algo sobre Halloween Pero también muchos de ustedes me han pedido que vuelva a hacer algo de paranormal Así que he decidido mezclar o hacer un intento, veamos qué tal sale Y que como posiblemente muchos de ustedes sepan, a mí me gusta muchísimo el tema paranormal Todo lo que tiene que ver con misterio, cosas inexplicables Y ya para estas alturas te habrás dado cuenta de que estoy frente a un espejo Que tengo que limpiarlo, por lo que veo Yo no sé cómo se ensucian, ni siquiera me miro aquí En fin No me acuerdo donde leí Que dicen que los espejos son portales, dimensionales Y que por ejemplo no deberías dormir con un espejo apuntando hacia donde estés recostado o recostada ¿Alguna vez escuchabas eso de ahí? Lo encuentro interesante Te hago una pregunta Cuando tú te miras al espejo Reconoces siempre a la persona que estás viendo Yo no Y es que muchas veces me pierdo O me concentro, o me desconcentro, no sabría decirte cómo es Y se me nubla la cara Los rasgos faciales Y empiezo a ver diferentes caras Pero muy diferentes a la mía Y claro, puedes decir, bueno, es un efecto óptico Que sí, no te digo que no Yo lo he hecho durante muchos años Ahora ya no tanto, pero hubo un tiempo en que lo hacía muchísimo Supongo que a manera de ejercicio Para ver qué más podía ver o encontrar ahí Ah sí, por cierto, estamos con la H1 Sí, también que a muchos de ustedes les gusta Bueno, te explico cómo lo hago yo Me veo al espejo, pero no me miro a los ojos Sino que me miro a un punto medio Como por ejemplo a la frente Eso sí No puedes parpadear Porque cuando parpadeas Al menos a mí me sucede así Cuando parpadeas se pierde el efecto completamente Y tienes que empezar de nuevo Bueno, a los tantos segundos de estar mirando fijamente a mi imagen Toda mi cara empieza a perder la definición Y se vuelve como una mancha gris Una mancha, depende de la luz supongo también Pero poco a poco Empiezan a formarse rasgos Con barba, con cara más ancha, redonda Y me parece fascinante No estoy diciendo, no estoy Afirmando que sea efectivamente algo sobrenatural Ni paranormal Que también cabría definir qué es algo paranormal o sobrenatural Es definitivamente algo súper interesante Si no lo has hecho Y te interesa Intenta hacerlo Pero sí te advierto por experiencia personal también Hazlo tranquilo o tranquila La primera vez que lo hagas y empiezas a ver rostros Te va a impresionar A veces, incluso después de tantos años Yo también me impresiono un poco Pero he aprendido a controlar esa impresión Porque te puede sacar del... Supongo que es trance Sí Y bueno, eso básicamente No te alteres, no te asustes No te puede hacer daño Lo que veas No va a salir del espejo Lo otro que quería decir es que Haciéndolo de manera como... Ejercicio Me acabo de dar cuenta Lo mal que estoy físicamente Que traté de cruzar la pierna y me sueno todo Yo como... Tiendo a interpretar eso de ver diferentes rostros O no sé si tal vez me guste la idea de pensar que estoy viendo rostros De mi vida pasadas Ponte a pensar Imagínate si Efectivamente mirándote un espejo Ejercitando Llegas O sea, que... Si lo que estamos viendo realmente O son realmente Son rostros de vida pasadas Te pongo otro ejemplo Eh... Pocas veces me ha sucedido De que... A ver, espera Antes que nada Cuando yo veo un rostro El rostro no es que se queda Minutos Ni mucho menos Se queda segundos Y cambia otro rostro Y cambia otro rostro Y cambia otro rostro Si mal no recuerdo Solo una vez Ponle que son... Cinco segundos por... Eh... Rostro Solo una vez Fue... Una vez frente al espejo Vi el rostro Y cada rostro duraba solo Medio segundo Fue una avalancha de rostros Impresionante Impresionante Esto también suelo... Cuando suelo tener este tipo de... Experiencias Eh... Es también cuando... Me acuesto a dormir Apago las luces y todo Y... Cierro los ojos Y empiezo primero a ver colores Luego empiezo a ver formas Y... Luego empiezan a aparecer Ahí... Si aparecen cuerpos Hasta ahora No he visto cuerpos enteros Sino solo desde la cintura hasta arriba Eh... Y ahí también me pasó No sé si estoy confundiendo La vez que vi al espejo Creo que me estoy confundiendo Creo que de hecho Eso de... De tantas imágenes Tantas... Ex... O... Vidas pasadas Entre comillas Fue... Acostado Pero impresionante Si, si, si De hecho fue acostado No fue frente al espejo Volviendo a lo... Te pregunto antes que nada No estabas asustado No estabas asustado No? Pues no... La idea no es que te asustes Recuerda que estabas aquí para relajarte Para... Entretenerte un poco Eso si lo que te estoy contando Es todo... Experiencia personal Verídica Yo no me invento cosas Ya para esta altura supongo Que sabe que no soy De ese tipo de personas Espero que no se escuche Lo que estoy escuchando afuera Escuche un tum Bueno, aunque mal No le viene el video tampoco En fin Que te iba a contar Ah si? Eh... Bueno... De hecho no Estoy frente al espejo Quien soy... El... O este... Y yo me veo tres veces... Aquí... Ahí... Y acá... No, yo no me asusto por estas cosas Al contrario me parece mucho más interesante Igualmente... Igualmente... Esto... Igualmente esto es solo un ejercicio de libre pensamiento No le hace daño a nadie No sé si ustedes escuchan eso De tum 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 Pero insisto Más no le viene al video Espero, supongo Y... Volviendo al tema de... Que sucede Cuando estoy frente al espejo Que sucede mucho menos De lo que te puede demandar Créeme No soy... Mucho que ver tampoco Yo sé que Pero... Yo sí diría que A la semana Minimo un par de veces Me quedo mirando al espejo Por ejemplo, lavándome los dientes ¿No? Cepillándome los dientes Cepillando... Lavándome... Cepillándome... Como lo dicen en tu país Yo que ya no vivo hace tanto en Ecuador Me acabo de confundir Se dice Lavarme los dientes O cepillarme Eso Entonces típico que te quedas, ¿no? Pensando en... La inmortalidad del cangrejo Yo que sé Y... Ahí no es que... Veo... Es que el rostro pierde las acciones, ¿no? Ahí... Realmente me quedo mirando Fíjamente Y... A veces no me reconozco Y... Me suelo preguntar muchas veces también ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? Eh... ¿Soy realmente eso que veo? También pienso a veces Me ves... Me ves... Tú... Exactamente como yo me veo Mi percepción Es igual a la tuya O es diferente Y esto lo pregunto porque... Eh... En alguna parte leí o vi tal vez un vídeo De que la percepción de los colores no es la misma en cada persona Pero bueno... Hablando de colores no estamos hablando de lo... De la percepción física O... ¿Quién sabe? Y eso lo hace mucho más interesante, ¿no? ¿Quién sabe si yo te percibo físicamente hablando de estética? ¿Cómo tú te ves? Y si tú a mí me ves como yo me veo frente al espejo Hagamos la prueba ¿Las ojeras las ves? Sí, aparte porque me han dicho también Es que tengo ojeras desde que... Soy niño O sea, yo soy... Ojeras y resto de cuerpo Eh... ¿Cómo podemos hacer una prueba de...? Entonces, ¿cómo hacer una prueba? Hagamos otra prueba Vamos a intentar... Vamos a intentar de que tú me mandes un mensaje telepático Dije telepático Pa-tico Pero... Que ya de por sí es difícil, ¿no? Una persona frente a otra es difícil ¿Pero qué tal si intentamos de que me lo mandes y que rebote en el espejo? Y... Y me llegue a la luz ¿Qué dices? Ok, ok, ok Pero... Vas a poner tu mente en blanco O en negro, como quieras Y vas a pensar en un número Va a pensar en un número Va a pensar en un número Y cuando esté listo o lista Piensa que quieres que ese mensaje llegue a mi cabeza Pero no lo menciones, no hables, no digas el número Solo piénselo Pero con convicción E intenta que ese número Me llegue Yo voy a poner mi mente en blanco En este momento estarás pensando Bueno, sí, pero chiquitos O sí, somos varias personas viendo este video ¿Cómo va? Pero quién sabe con quién Voy a conectar Pues... Aparte, no se acorta nota Entonces... No tienes que quedarte mirándome No tienes que quedarte mirándome Yo tengo... Yo sé que tengo mirada... Intensa Entonces... Si quieres cierro los ojos No, no cierro los ojos Para que apunte bien No debe ser que... Entonces... Pon tu mente en blanco Piensa en un número E intenta transmitírmelo A través del espejo Me llegó inmediatamente un número El cero ¿Dijiste cero? Mira, me está pasando justamente En este momento Lo de que... De que pierdo el foco Ah, pero cuando pestañece Se va No, pero... Sigue, sigue Mira... Que una que... Que lo tengo captado en vídeo Esto es que me sucede Y es que... Mi cara se empieza Porque cada vez que parpadeo Tengo que volverlo a hacer Tengo que... Ok, mi cara Que yo veo aquí Curiosamente... Soy una persona súper mayor Por... Diría unos 70, 80 años Tendrán un poco más Estoy viendo dos imágenes Una mujer... Anciana Pero el hombre también es anciano Yo sé que... Estoy viendo la cámara Pero lo estoy viendo... De... De... De riego... Estoy viendo... Varias... Son toda gente muy anciana Muy muy anciana Entre hombres y mujeres Ahí perdí completamente Ahí perdí completamente Algo que me estoy dando cuenta No sé si sea... Si sea por la posición de la luz Algunas de esas imágenes Tienen unos ojos color... Como los... Como los ojos de un... León Como... Oliva clara Puerta Está apuntación al portón de abajo ¿Saben qué? La primera vez que estoy viendo incluso... Rostros de animales Estoy viendo incluso rostros de animales Estoy viendo caras súper extrañas Normalmente son caras... Humanas Voy a parar un poquito Porque los vecinos están subiendo... Las escaleras están subiendo súper... Gritones ¿Terminan de subir o no? Porque sé que están todos bien... En las escaleras pero... Bueno, en fin... Vamos a ver si podemos rotumar Sigue hablando Bueno, espero que no lo puedan escuchar Loct... 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 Decía que es la primera vez que veo como rostros animales... Lobo... Tigre... No tigre no... León... Cabra... Y es que la primera vez que estoy haciendo esto aquí viendo del reo, porque normalmente miro directamente mi rostro Pero como estoy mirando la cámara, no sabía que podía hacerse así también Y no sé si tenga que ver con ello, pero veo el rostro O los rostros que estoy viendo, las facciones son súper toscas, súper súper toscas O no sé si soy, son como caras de demonios que estoy viendo, realmente son así de toscas Dientes negros, ojos hundidos, sin cejas ¿O será que me transforme en goloom? Para esta parte supongo que sería interesante Tan intensas las caras Pero lo dicho Ahí tengo un lock total Un lock total Que no solo el rostro se me, se perdió las facciones, sino que todo en el espejo Es interesantísimo esto aquí Bueno yo creo que son ya varios minutos que llevamos haciendo esto Ha estado súper interesante, no pensé que iba a estar tan interesante, para ser sincero Pero lo de siempre, es la primera vez que hacemos esto, ha sido una prueba A mí me ha parecido interesantísimo, yo encantado de la vida de lo sigo haciendo Y que salgan también temas espontáneos mientras estoy así Así que por lo dejo así Si intentan hacer esto de aquí, pónganlo en los comentarios que salió Pero pónganse serio, pues también, no, no Y si se dio el número que dije, ¿qué número dije? Ah, sí, te he apretado una tensión Bueno, nada, pues espero que te haya entretenido, te haya relajado un poco ¿Tú te asustaste especialmente con la parte del final, no? Pero bueno, lo próximo que se viene, la mayoría decidió que rompecabezas de Klimt Por cierto, la Mona Lisa, ya la terminé Fue solo de cambiar de dos piezas y ya, en fin Lo dicho, espero que descanses, que te haya entretenido Y hasta otro, chao Gracias.